Hola bienvenidos a este canal de Country Vals, aquí verán todo lo que pasa en el Planet Vals. Ejemplo. Ya fue suficiente, correcto. Ni todos los países de la TAM me dicen Perú, y por eso me estoy vengando. ¿Y a mí qué me importa? Y ahora hay que arreglar todo.